¿Quieres cambiar tu estilo de letra y que sea diferente a los demás? Pues estad atentos a este vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar con este vídeo tutorial, que es una tontería, la verdad, o sea, son cambiar cuatro palabras, que todas esas palabras ya os digo que las pondré tanto en la descripción como en la pantalla para que la veáis, y tenéis que respetar tanto las mayúsculas como las minúsculas, si no, no va a funcionar. ¿Vale? Son unos sencillos pasos, el primero de todos es irnos a Google Fonts para descargarnos la fuente, yo aconsejo Google Fonts, hay todas las que queráis, hay miles y todas son gratuitas, ¿vale? La mía en especial es poniendo Ubuntu y el primero, este, el que pone Ubuntu normal, ni Ubuntu Condenser ni Mono, este, podéis veros todas y si os gusta alguna pues la descargáis, ¿vale? Para descargaros es darle al botón azul a tu colección y aquí arriba la flechita, que si lo pulsáis pone Download, ¿vale? Y dejarlo en la primera, donde pone como .zip file, ¿vale? En inglés, vamos, ¿vale? Ubuntu, aquí lo tenéis, ¿vale? Si veis que pone aquí arriba uno es que ya la tenía descargada, me la he vuelto a descargar ahora. Y el siguiente paso sería irnos a nuestro directorio de World of Warcraft, ¿vale? Siempre suele ser en equipo, disco local C, archivos de programas por 86 y World of Warcraft, Ese suele ser lo normal, si lo tenéis instalado en otro sitio, por donde lo tengáis instalado. Y ahora crear una nueva carpeta, ¿vale? Tal como la creo yo, que ponga, joder, ahora, fonts, ¿vale? Así, la F en mayúscula y lo demás en minúscula, ¿vale? Si no, nos va a funcionar, bien. Y tenemos que copiar el primer archivo, o sea, este es el que a mí me gusta, ¿vale? Para mí es el primer archivo, cuatro veces cambiándoles el nombre, ¿vale? Quiero decir, si en vez de a vosotros ponéis .tv, .ttf, el .ttf no lo borréis. El .ttf a mí es que no me lo muestra, algunas personas nos lo muestran, otras sí, ¿vale? Pero si borréis el .ttf es como que cambiáis el archivo y no funciona. O sea, cambiarle el nombre, pero manteniendo el .ttf. Vale. Y para ello, el primero que tenemos que poner es Arial. Arial, ¿vale? Así, todo en mayúscula. Ahora, la segunda vez, volvemos a copiarlo y le volvemos a cambiar el nombre, esta vez a... Fritz, Fritz, Qt, ¿vale? Barra baja, barra baja, así, dos barra bajas, ¿vale? Como está, la barra baja es, por si alguno no sabe, Shift y el botón que hay al lado del punto, ¿vale? Vamos con la tercera, la tercera que tenemos que cambiar el nombre a Morpheus, como el de Matrix, básicamente. Morpheus, todo en mayúscula. Y este último, todo en minúscula, lo que voy a poner ahora. Scurry. Así, todo en minúscula, si no, no va a funcionar. Y ya está. Ahora, lo único, si tenéis abierto el juego, cerrarlo, volver a abrirlo y veréis que os ha cambiado la fuente de todo. Del daño, de la vida, todo, exactamente todo. El chat, todo. Así que ir probando, si os gusta otra fuente, yo tengo esta ya puesta. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, así cortito, pero mucha gente me ha pedido cómo hacerlo, porque ya dije además que lo iba a hacer. Así que nada, hasta el siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!